Mi amor, vos estás rica, coña Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo me refleja el mar En mi vida se reflejara Y así me inspiro a cantar Gosta esta rica, coña Tus labios son dos corales que He marcado, he registrado yo Aunque los busque en el cielo azul Te juro que en tus ojos hay Te juro nunca los hallaré Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, 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 ven Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven ¡Gracias por ver!